Aún falta el decreto del gobernador que llame elecciones, desde el instituto se ha mandado el pedido pero aún no está la fecha, en cuanto sea la fecha lanzaremos una propuesta para la candidatura a vocal. Tuve un paso como secretario general del gremio que finalizó a fin de año y bastante consenso de parte de los afiliados que comúnmente vienen a consultarnos cuestiones y saben que somos gente que está acá siempre apta con apertura y predisposición al afiliado. Siempre representando a los activos y aún no ha terminado de cerrar la lista, ni de activos ni de pasivos porque bueno, como no está el decreto todavía no se hicieron las alianzas correspondientes. La parte gremial ha sido con aumentos, con concursos, con recuperar la jerarquía del instituto y la parte sindical dentro del frente de gremios estatales, pudimos promulgar tres leyes importantes la primera ley fue el blindaje de la caja, después la posibilidad de que las afiliadas puedan incluir a los esposos y hemos colaborado también con la creación de la ley del uso medicinal del cannabis. Yo creo que la participación es importante, ante nada que el afiliado que sabe que la labor social se corta de vez en cuando que no paga un término, que las derivaciones están a muy bajo costo los viáticos hay varias cuestiones que las agencias de turismo también son muy pocas por ahí le pido participación al afiliado más que nada y una vez llegado, en caso de que nos toque a nosotros conformar la vocalía, mejorar para evitar cualquier tipo de blindaje de caja de la caja que no se armonice bajo ningún concepto mejorar las prestaciones, controlar a los prestadores y mejorar las derivaciones a capital. Gracias. 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 Gracias.